¿Qué onda, mías? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se me encuentran? Yo la más feliz de estar de nuevo por acá mostrándoles este haul de Shein. En esta ocasión, pues sí, nuestros amigos de Shein van a estar patrocinando este video y les quiero mostrar como la selección de artículos que esta vez pues quise incluir en el carrito, ¿verdad? Porque ahorita se está poniendo mucho, mucho de moda como que lo sexy casual, como estas dos fusiones que están atrayendo muchas miradas, créanme. ¿Y a qué me refiero con esta moda fusionada entre casual y sexy? Aquí ya estamos viendo como que un poquito de encaje, telas así como que un poquito llamativas, que se utilizan más como para citas, eventos importantes, fusionándolas con estas t-shirts, esta tela de polo, estas telas de algodón, que la verdad están dando un toque muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados, pero me encantan. De igual manera, Shein me mandó este código de búsqueda para ustedes, para que entren a la aplicación y lo escriban en el buscador y así les va a lanzar todos los artículos seleccionados en promoción, en descuentos, aparte te va a dar un descuento extra a la hora de tu compra. También te voy a dejar el link en la cajita de comentarios para que le cliques y te mande directamente a ese artículo y lo añadas en tu carrito, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar con este video. Yo me presento antes que nada, yo soy Paola Martínez. Hola, mucho gusto, estás completamente invitado, invitado a suscribirte a este canal. Y si ya estás suscrito, pues no olvides activar la campanita de una vez para que YouTube te estén notificando cada que suba un nuevo video para ti. Y pues, let's go, vamos a ver este paquete que tengo por acá. Ok, vamos a comenzar con esto. Por acá tengo el paquete aquí todo cerradito. Entonces, vamos a pasarle el tijerazo, obviamente, y ver las bellezas que están dentro, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Lo primero que les voy a estar mostrando es esta que está por acá, que es una faldita, o sea, sí es una faldita. Aquí te la voy a poner para que la veas más a detalle o veas cómo se ve puesta. Esta faldita, la verdad es que yo la pedí en una talla L porque guiándome por las recomendaciones de las personas que ya la han pedido, sí te recomiendan como que pedirte una talla más. Entonces, bueno, así es. Es de una mezclilla delgada. Sí la puedo tocar como que es una mezclilla súper delgada, no gruesa. En la parte de atrás, ¿ves? Se me hizo súper coquete. Como que ya está pasando en tendencia lo aesthetic, lo coquete. Bueno, no, lo coquete. Lo aesthetic todavía sigue. Entonces, siento que esta faldita se presta mucho para eso. Los moñitos le dan así un toque súper cute. Muy así como que fancy, muy bonita, muy fresita, ¿sabes? No estira nada, ¿eh? Eso sí, no estira nada. La falda definitivamente sí pídanse su talla. Acá abajo yo soy como un 9 y, bueno, la pedí L. Y dicen que la L le queda siempre a un 7, perdón, a un 9, 11. Pero yo siento que depende de cada prenda, ¿no? Que las hacen como que de diferente medida o qué sé yo. Pero bueno, en este caso, hablando de la falda, pues sí me quedó un poco grandecita. Checa esto, o sea, sí se ve flojita. No siento que me apriete de las nachas. No tengo tantas tampoco, pero este sí. Checa la parte de atrás, se ve súper bonita, súper cute, súper todo que ver. Me hace como que muy aesthetic, muy coquet. No lo sé, pues ya no se está usando tanto lo coquet. Pero yo como que era ahí, lo estoy incorporando todavía. Apenas ando retrasada de modas, pero ahí andamos. Es que pues la que no se atreve, pues nunca se va a atrever. O sea, si no te atreves ahorita, pues jamás, ¿verdad? Entonces ahorita ya es mi momento. Ok, vamos con la siguiente prenda, que es esta. Justamente yo estuve como que macheando los artículos. Quise como que armar los outfits de mi selección, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, pedí esta t-shirt. Vean, está súper hermosa. Y la quise pedir para armar como que el outfit con la faldita que les acabo de mostrar. Yo siento que armarían buen match. No sé tú, pero a esto también me refería con eso que te estaba platicando al inicio del video. De que se está poniendo tendencia como que lo casual con lo sexy, lo femenino. A pesar de que es una t-shirt súper simple. El estampado, o sea, dime tú qué onda con este estampado. Que aparenta que trae un brasier. La verdad es que eso está... O sea, no se ve así como de que si la lava se va a quitar. O sea, está como que impreso. Aquí tiene un moñito que quise como que fusionar con los moñitos de la falda de mezclilla. La tela, ok. La tela sí es gruesita. Entonces, bueno, es tipo oversized. De esta sí, si tú te gusta y te la vas a pedir. Sí leí mucho en los comentarios. Y a lo que me llegó, que te pidas como dos tallas más o tres tallas más. Porque esto es XL y esto está súper chiquitito. Y a pesar de que es XL, o sea, me queda súper cuadradita. Como si fuera un crop top y oversized. O sea, ancha, ¿verdad? Entonces, bueno, para que lo tengas en mente. Vean cómo se ve esta melusita. Está bien hermosa. Los zapatitos de Shein le quedaron súper chidos a este look. Está como que muy casual, muy básico, muy sencillito. Pero te ves arreglada. Y checa lo sexy que se ve esto. Oh my gosh. No sé, yo pienso que a este look le voy a dar un 10 de 10. Porque me gustó mucho. O sea, de verdad, la blusita sí está fresca. El estampado, pues, digo, es una blusita normal. Pero lo que te da como que este plus, ¿verdad? Es el estampado que trae. Que te hace ver sensual, ¿verdad? De una manera diferente. Y pues te puedes ir a cualquier lado, de verdad. Al cine, a comer. Hasta en una cena romántica. O sea, te pones un labial rojo y ya resaltas, ¿no? Este pantalón, pues, lo compré en un bazar. Y esta, pues, así queda. Igual, chécate cómo se ve de lo larguito. Yo la decidí como que pujar para que el jeans también tuviera como que ese tiro alto, ¿sabes? Y, pues, bueno, también la puedes utilizar de esta manera. Ya como tú te sientas más cómoda. Ahora sí vamos a pasar con algo que no sea ropa para variarle. Y aquí tengo esta caja. Sí, pues, son unos zapatos, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo me estuve pidiendo... Siempre me pido tenis. Siempre trato de pedirme tenis porque soy muy, te digo, sport. Muy acá, que urbana, que ponte los tenisotes así gruesotes, que así, ¿sabes? Pero estos que están por acá se están usando muchísimo. Y yo quería probar. Yo quería probar. Y como te digo que quise como que armar los looks, los outfits con lo que estaba pidiendo. Ya no quise batallar. Entonces ve esta belleza. Oh, my God. O sea, esto completamente cero. Va con mi estilo. Porque, y menos picudo. Te ayuda mucho a estilizar el cuerpo. Y si tú eres como que una persona, creo que cuerpo... Ay, no me acuerdo cómo. Invertido, triángulo invertido. Esto te ayuda mucho a estilizarte y a verte más larga. Tiene un poquito taconcito. Sí se ve... Bueno, yo los pedí del 5. Aquí te voy a poner como que la talla que yo pedí en número 5 mexicano. Ok, ahora vamos con uno grande. Este sí es... Siento que les va a gustar, no lo sé. Pero este sí para que vean que lo pedí de adrede para la temporada de ahorita y la que viene. ¿Por qué? Porque me refiero a que esto es un conjunto. Tú puedes utilizar la parte de arriba con otra cosa o la parte de abajo con otra cosa, ¿no? O sea, puedes variarle, puedes truquear, puedes experimentar. Le puedo variar mucho y jugar con esta prenda. Y la parte de abajo, ve esto, es como un tipo jogger pants. Pero no es pants, porque es de una tela como... Ay, no sé cómo describirte esta tela, pero no es como calurosa, pero tampoco es así como fresca, ¿sí? O sea, sí es una tela gruesa. Tiene bolsas, tiene bolsitas que esto te va a ayudar mucho. El estilo me encantó porque tiene estas líneas por acá que te hacen jugar mucho con la silueta del cuerpo. Tiene como que estos listones para que lo ajustes. El resorte viene súper, súper grueso. O sea, y también como que sí te va a amarrar bien. Lo pedí en blanco y no sé si puedes ver que la etiqueta se transparenta. Entonces, eso quiere decir que sí nos tenemos que poner un shortcito. Ahorita me lo voy a probar, vas a ver cómo se me va a haber puesto. Oigan, yo me siento la más fresca del mundo. No sé por qué. A lo mejor porque sí, la tela la siento muy ligera, ¿sabes? Pues, me gusta, me gusta, pero lo que sí es que, si estás viendo atrás, sí se me ve transparente toda la onda. Este, sí transparenta. No me puse la ropa ahorita como interior adecuada, pero te recomiendo que si te gusta este conjunto, pues tú sí te la compres y te la pongas, ¿verdad? Pero déjame decirte que como que no me había dado cuenta que ando toda patrocinada por Shein. O sea, no hay bolsa de Shein. Tengo los zapatitos estos que también nos llegaron de Shein y pues este conjunto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Te late? ¿Te lo comprarías? La verdad es que este vamos a dar un 9.5 nada más por la transparencia de este lado, ¿verdad? Que no nos agradó tanto, pero pues se arregla. Por eso le doy el 9.5. Ya me quedan dos cositas y no sé con cuál pasar, pero bueno, yo creo que sí. Voy a pasar con estos que son otros zapatos, son otros parecidos a los anteriores. Es que pues digo, yo quiero experimentar, yo quiero experimentar. Y bueno, estuve pidiendo estos zapatukis que están por acá, que son básicamente iguales a los pasados. Solamente que cambia el tacón, ve. Esto es más de piso y el otro era más como tacón, tacón chiquitito, ¿ok? Pero vamos a ver cómo lo siento. Y estos sí son muy combinables, negro. Déjame te enseño el otro para que los veas juntos. Entonces, está, o sea, la terminación de acá arriba es cuadradita, ¿sabes? O sea, va como que con el tacón. Está bonito. Si se ve bonito y pues termina en punta. Y ya por último, pero no menos importante, me pedí otro conjuntito. Que este, sí, o sea, viéndolo en la página, sí es uno de mis favoritos de todo lo que te he mostrado. Todavía no lo veo bien, pero era uno de mis favoritos. Ok. Ok, ve. Viene esto así. ¿Qué es? Pues aquí te voy a poner la foto de cómo se ve. Yo cuando lo vi, yo pensé que nada más era la parte de arriba, tipo la t-shirt como que tipo blusón. Y ve, esto sí está enorme. O sea, sí, enorme. Lo pedí en una talla M. O sea, imagínate, esta es la M y sí está súper larga lo que le sigue. Lo que sí es que la parte de atrás no tiene como que la blusa de encaje. O sea, sí le sigue como que la t-shirt normal. Viene nada más así como que a la mitad. Y lo que sí quiero que veas o que notes es que esto sí es tela-tela, no es como que un estampado. O sea, sí es una tela adherida, ¿ok? Ve esto. Quiero que veas esto. O sea, sí, es como que tiene movimiento, es real a lo que voy. Y, pues, este mismo encaje te lo mandan en la parte de abajo, que es una faldita. La verdad es que sí está larga y sí viene a su talla. Esto sí queda a L. Viene, o sea, muy stretch, muy ancho. Y ve, la terminación de la falda está súper bonita. Vamos a ver cómo me queda. Ah, y tiene abertura. Ve, checa esto. Tiene abertura, nada más una sexy abertura por un lado, para cuando vayas caminando esto se vaya moviendo y se te vaya saliendo la pierna, hermana. Ay, no, y aquí ya me lo quiero probar a ver cómo me queda. Ok, para este punto no sé si sentirme como que estoy en un convento o sexy. O sea, dime tú, no sé qué pensar. A lo mejor sexy nada más por la abertura que tiene la falda, pero, ay, no sé, siento que a lo mejor esto no me queda, no me va. ¿Qué opinas? Estamos muy raritas en este look. O sea, es que en otras chavas, como que en otras modelos se les ve súper cool, porque tienen el cuerpo casi, casi perfecto, ¿no? Pero, no sé, en mí siento que no me va. Me siento como, no sé, o sea, de esas señoras que se ponen encima rápido las cosas o también como que traigo la ropa de mi abuela. Ay, no sé. Y aparte, chécate, lo combiné con estos zapatitos que son como de tacón. O sea, los que pedí también aquí me gustaron. O sea, como que no sé, a lo mejor si la combino, si combino estas dos piezas distinto, porque esta es una falda, te digo, y esta es una blusita, una t-shirt larga, a lo mejor, pues ya si lo combino diferente, ya me gusta más, pero siento que a mí este set no me queda. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se me ve bien? Lo dudo, no lo sé, pero no sé, o sea, como que esto nunca lo había experimentado, nunca me lo había puesto. Siento que me veo así plana porque yo tengo como que el cuerpo cuadrado, pero en realidad lo tengo en triángulo invertido porque tengo mucha espalda, mucho hombro y pues acá pues casi nada, ¿verdad? Básicamente. Entonces esto siento que no me favorece. Igual a lo mejor si le meto un cintito, ¿verdad? Para que ahí la silueta me la marque, pero no, o sea, sería contraproducente porque perdería como el balance de esta blusita, ¿sabes? Y pues bueno, así me quedó. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que lo hayan disfrutado, que alguna de estas prendidas se les haya hecho interesantes. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorita. Pero bueno, yo me despido. Te dejo mis redes sociales por algún lado de la pantalla, en la cajita de descripción con el link directo para que le cliques y te mande directamente a la red social que tú quieras. También el link de los artículos de la ropita. Por si tú quieres algo en especial, lo añadas a tu carrito. Ahí te lo voy a dejar también, ¿ok? Ya por último no olvides suscribirte a este canal que es tu canal y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube te esté notificando cada que suba un nuevo video para ti. Y pues let's go, vamos a la anterior. No sé cuál te has perdido, pero yo te veo en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!